regalar nada, y tú lo viste cómo se comportó en este torneo, muy diferente al torneo anterior, antepasado, donde no tenía competencia y a él se le iban goles infantiles, entonces hay que analizar también ese aspecto, ¿me entiendes? Muchísimas gracias Romario. Bueno, así es que entonces, hoy a partir de las 2 de la tarde, Miguel Ortiz regresa a la parte técnica, es un técnico conocido, muy humilde, conoce la zona, se acomoda a la situación de repente, porque en este momento los equipos están pasando una crisis en el fútbol hondureño a nivel nacional, no solo en segunda división, en primera división también, entonces hay que acomodarse a algunos técnicos y algunos equipos a su presupuesto, no pueden inflar un presupuesto porque al final van a fracasar, el Sabá entonces hoy ha confirmado a Miguel Ortiz, ojalá que Miguel Ortiz sea sensato, ¿verdad? Que los errores que se cometieron cuando estuvo como director técnico en el primer torneo, que de paso me gustaba cómo jugaba, me gustaba cómo jugaba el equipo, y al final Miguel se va por unas declaraciones que da en un medio de comunicación, donde él pedía a un jugador, y de paso yo creo que la Junta Directiva no se equivocó en no contratarle a este jugador que él pedía en ese momento, ¿verdad? Porque hasta estos momentos no ha rendido, estuvo en el Social Sol y pasó sin pena y gloria. Ahora es asistente o preparador físico del equipo del Boca Juniors, hablamos de Valoy, entonces yo creo que Miguel ahí se adelantó a dar algunas declaraciones y el medio se aprovechó a quererle sacar alguna información, Miguel la da a conocer, que no lo quisieron apoyar en una decisión de un jugador que él pedía, pero la Junta Directiva también pidió en ese momento ver jugar al jugador en un amistoso para así poderlo contratar, entonces nunca se pudo ver porque él siempre...